¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy estoy súper contenta porque vamos a probar muchos productos muy interesantes Me he hecho este pedazo de maquillaje que como veis está un poco salido de mi zona de confort La verdad me encanta el resultado, he descubierto productos muy top Hay otros que no me han gustado tanto Así que bueno, os invito a que os quedéis para ver cómo funcionan estos productos Os recuerdo que en la cajita de información vais a tener todos los enlaces de todos los productos que voy a probar Y también otros que no son primeras impresiones pero no tenía de esas categorías También os voy a dejar mis otras redes sociales por si me queréis seguir la pista por otras partes Como por ejemplo mi otro canal de Youtube de Moda y Vlogs Mis dos contas de Instagram, el canal de Telegram, el canal de Twitch y mi perfil de TikTok Y así que sí, ¡vamos a empezar! Bueno chicas, vamos a empezar a probar productitos Voy a empezar con una prebase de rostro pero solamente la voy a utilizar en un lado del rostro Porque como luego también quiero utilizar una base de maquillaje nueva, quiero ver cómo se comporta por sí sola Así que vamos a empezar con la prebase Y básicamente es esta de aquí, es de Belle, es nueva de la línea Love My Lip and Skin Y en concreto es la Fruit Cocktail Lleva un 96% de ingredientes naturales Tiene extracto de sandía Os voy a enseñar cómo es la consistencia Ya os lo estuve enseñando, me parece que en el haul Mirad Deciros que el olor no es muy allá No tiene un olor así muy... Es que prácticamente no huele a nada la verdad Y bueno, lo voy a aplicar en mi lado izquierdo Vale, bueno, no voy a posicionar la pipeta Lo voy a aplicar directamente aquí en la mano Que luego me regañáis Lo aplico aquí en la mano y de la mano a la piel Vale, es muy suavecita O sea, no es súper líquida La verdad que tiene como cierta densidad No es la típica súper líquida Y es bastante agradable, eh Vuelvo a repetir que no tiene ningún olor No noto gran cosa realmente O sea, es agradable de aplicar Pero no noto nada ¿Sabéis? Tampoco estoy notando mucha hidratación Sí que es verdad que con otras prebases Lo noto nada más aplicarla Pero con esta no noto gran cosa Así que la verdad Ha pasado un poco así desapercibido No tengo mucho más que aportar sobre la prebase La verdad No huele a nada Sí que es agradable a la hora de aplicarla Pero luego no... No sé No siento gran cosa ¿Sabéis? Quizá un pelín, un pelín más de hidratación Pero vamos No noto gran cosa Y ahora como base de maquillaje Vamos a utilizar la nueva Cici Cream de Hint Es la Cici Cream Vital Skin En el tono más clarito Me lo he cogido en el tono 01 Light Y bueno, lleva SPF 40 Que la verdad me quedé un poco crazy cuando lo vi Creo que el tono me iba a ir bien Creo que vi en el haul que sí que me iba a ir bien Y como veis tiene formato PAM Que la verdad es bastante cómodo A la hora de aplicar y poder modular un poco la cantidad de producto que vamos a aplicar Vamos a ver un poco la consistencia de la base Y como veis es bastante densa No se mueve del sitio Así que nada, la voy a aplicar con brocha No sé por qué, pero me apetece aplicarla con brocha En concreto esta de aquí es la imitación de Hourglass que se vende en Aliexpress Os voy a dejar el enlace en la cajita de información Y vamos a aplicar la base Vale, a simple vista Podríamos decir que soy un fantasma Porque me queda súper clarita el tono Va a ser ideal para invierno Pero ahora que estoy un poco más morenita Bueno, es que me podéis ver que parezco un puñetero fantasma O sea, es que Bueno, y ya como no me aplico la base en el contorno de ojos Ya lo remata Bueno, horroroso No me gusta nada que me quede tan clarita la base Pero bueno, obviamente no es problema de la base Estoy observando que esta base de maquillaje tiene un acabado semi mate Por lo menos recién aplicada Porque no me la veo demasiado jugosa Pero tampoco me la veo 100% mate Creo que podéis ver por la frente Que tiene como un cierto satinado muy ligero Pero no va a ser una base de maquillaje O mejor dicho, una cici cream De acabado jugoso De acabado demasiado hidratante Creo que es ideal para pieles mixtas Bueno, en general yo creo que iría para todo tipo de pieles Porque intentándola adaptar a tu tipo de piel Puede ser perfectamente válida Por ejemplo, una piel seca tendría que hidratar bien su piel Y una piel grasa tendría que aplicar a algún producto mate picante Antibrillo Para poder aplicar esta base de maquillaje En cuanto a cobertura Sí que puedo observar que tiene una cobertura muy ligera Muy bajita Obviamente es una cici cream Tampoco podemos esperar mucha más cobertura Pero esta es la primera impresión que os puedo comentar Yo además que tengo la piel seca Así que estoy empezando a notar Cierto Relieve O sea, como que no se está sentando bien en mi piel No sé si podéis observar Que en la parte de la nariz Está como raro Está como levantada la base, ¿sabéis? Y eso no me gusta Y por la frente está ahí al punto Entonces eso a mí no me gusta Obviamente tendría que haber hidratado muy muy bien la piel Para poder aplicar esta cici cream Entonces de momento no está siendo muy fuerte Os tengo que decir No me está encantando Así que vamos a ver cómo va comportándose al cabo de las horas Al cabo del tiempo Y os voy contando a ver si no me reseca mucho más Creo que no voy a aplicar una segunda capa Porque al ver que se me está levantando así un poquito El producto de la piel Significa que no se están sentando muy bien Y por tanto aplicando una segunda capa sería absurdo Porque se iba a seguir levantando Y todavía iba a ser peor levantarlo con la brocha Así que creo que lo voy a dejar así No voy a aplicar más producto Y así se queda, ¿vale? Vamos con el pre-corrector De verdad que me muero de ganas Por probar este corrector Bueno, pre-corrector, perdón De Revolution En concreto es el Eye Bright Corrector En el tono Medium to Deep Hay un tono más clarito Pero considero que para neutralizar bien la ojera Necesitamos un tono un poquito más oscurito Y obviamente con subtono melocotón Como es este de aquí Bueno, me muero por probarlo Porque ya sabéis que a mí me encanta El Pitch Perfector de Technic Pero da la casualidad de que siempre está agotado Entonces siempre me estáis diciendo Por favor, encuentra otro pre-corrector Porque el de Technic nos resulta Completamente imposible conseguirlo Así que estoy un poco en búsqueda de pre-correctores Y tenía echado el ojo a este Desde hace ya bastante tiempo Lo que pasa es que estaba agotado y tal Y al final pues lo repusieron Y me he hecho con él Es en el tono Medium to Deep Ya lo he dicho Voy a coger un poquito de cantidad Muy poquita Con la brochita Y la voy a empezar a aplicar Sola y exclusivamente En el inicio de la ojera De hecho No vamos a observar demasiado La ojera derecha Porque llevo bastantes días ya Como con una roncha Que tengo aquí Es que no sé si se aprecia Es como una roncha Súper áspera Súper reseca Cuando no me aplico El contorno de ojos Se me escama muchísimo No sé si será dermatitis No sé que será chica Pero en esta ojera Es que está fatal Así que más que nada Nos vamos a fijar en esta Voy a aplicar muy poquita cantidad Y la voy a centrar En el inicio Porque básicamente Es donde tengo mayor oscuridad Y donde quiero neutralizar El tono morado De la ojera Vale el tono Perfecto Como podemos ver Nos va a ideal Porque es Un poquito más oscurito Y además Tiene como el subtono Melocotón Noto que Es menos cubriente Que el de Technique ¿Os acordáis del de Technique? Que es novedad Pero no el Pits Perfector Sino el otro El Stretch Concealer Que os lo enseñé hace poco En un vídeo de novedades De Technique El de Technique Era un poquito más cubriente ¿Vale? Pero tampoco es algo que Sea negativo ¿Vale? Porque como luego encima Vamos a aplicar un corrector normal Pues no pasa absolutamente nada Voy a aplicar un pelín más De cantidad ¿Vale? A ver si puedo Aumentar más La cobertura Y efectivamente Si se puede aumentar Un poquito más Lo estoy notando jugoso Lo estoy notando jugoso E hidratante Así que eso es algo Positivo Ya lo sabéis Voy a coger más cantidad Para aplicarlo en la otra ojera Me está gustando ¿Eh? Chicas De verdad que sí Me está gustando El acabado Me está gustando El tono Me encanta Que al final es su función ¿No? Neutralizar esa zona Más moradita Y al final Pues lo está consiguiendo Perfecto Pues así se va a quedar ¿Qué os parece? Creo que se nota Demasiado Que ha neutralizado La zona morada ¿Vale? De mi ojera Yo creo que sí Muy bien Muy bien Y me gusta Que es hidratante Chicas Ya sabéis Lo que yo necesito Eso Y ahora más Todavía con la roncha Que me ha salido Muy bien O sea Me está gustando Me está gustando Obviamente Tengo que seguir probándolo Como os digo Absolutamente siempre En todos los vídeos De primeras impresiones Que tengo que seguir Probando los productos Para finalmente Tener como una opinión Más formada Pero la primera impresión Es decir Que es muy Muy positiva Como corrector Estoy aplicando Bueno no tengo ninguno Para probar Así que estoy aplicando El Brighton Concealer De Benefit Que ya sabéis Que me encanta Me tiene muy obsesionada Y lo estoy aplicando A toquecito ¿Vale? Sin ejercer demasiada presión Sin arrastrar Para no Para no levantar El precorrector Previamente puesto Y está quedando muy bien Creo que se ha quedado La ojera Súper bien corregida Bueno precorregida Y corregida Me gusta mucho Como ha quedado Además sigue estando hidratante Muy bien La verdad que este precorrector Me ha gustado mucho De chicas De verdad os lo digo Muy bien Muy bien Voy a seguir con el rostro Y vamos con Un iluminador En crema Gelatina Más bien Bueno es de Revolution Y en concreto Se llama Pues la verdad Es que no pone el nombre Del producto En ninguna parte O sea solamente Pone el tono Pero bueno Como siempre Ya sabéis Que yo pongo por aquí El nombre El precio Toda la información Me lo cogí En el tono Fantasy Que como podéis ver Es como una especie De tono Champagne Que ya sabéis Que a mí este tipo De tonos O sea Me apasiona Y quiero que veáis La textura Del iluminador Porque es como Textura gelatina Sabéis Súper gelatinosa Y no sé muy bien Cómo voy a aplicar Este producto Me he traído Esta brochita De aquí Creo que voy a coger Pues un poquito Desde aquí Desde Mirad como mola Desde aquí Desde el packaging Voy a coger O sea Desde el packaging Desde el tarrito Y pues lo voy a empezar Aplicando A ver No No coge mucho Producto A ver Voy a aplicarlo Un poquito Con el dedo Aunque es un poco Difícil Porque es que La textura Es muy extraña Voy a empezar A aplicarlo Con el dedo Y voy a utilizar La brochita Para difuminarlo Es como un tono Piel No sé si lo veis Como un tono Piel Champagne Wow Que bonito Queda Queda súper natural Como se camufla Tan bien Con el tono De mi piel Lo veis Deja ese efecto Jugoso en la piel Que tanto me gusta Muy bien Aunque la textura Es extraña Porque mirad Como se queda Al cogerlo Con el dedo Se queda Un poco extraño Bueno Voy a aplicarlo En el otro lado Porque A ver Es como súper Gelatinoso Sabéis Y lo voy a difuminar Con La brochita El efecto El efecto Que deja Es precioso El tono Me encanta Tiene bastante Potencia Y es que ya Simplemente Que me deje Ese efecto De jugosidad Me apasiona Me gusta Me gusta Chicas Este producto Me ha gustado Bastante Aunque como os digo Es rara la textura Porque lo es No lo vamos a negar O sea Da como un poco De asquito Cogerlo Pues bueno Yo lo que he hecho He sido eso Coger con el dedo Lo aplico Directamente En la piel Y ya con Con la brochita Difuminamos Y muy bien Me ha gustado Me ha gustado Mucho Me gusta el efecto Que me ha dejado En la piel Si Me mola Muy bien Me gusta Voy a mirar las partículas Con la linterna del móvil Si que estoy viendo Aquí en el espejo Que tiene Un poquito de partícula Pero no es una partícula Demasiado grande Yo diría Que de hecho Que tiene Un tamaño de partícula Muy muy pequeño Así que para mi Es completamente Aceptable Y Me gusta O sea Lo puedo tolerar Perfectamente De hecho ya os lo dije En el swatch Que os hice en el haul Que lo vi Y no le vi mucha partícula Y efectivamente Al aplicarlo tampoco Así que Damos gracias Me ha molado mucho La verdad que no sabía yo Que me iba a gustar Porque No sé Lo vi raro O sea El tono me gustaba Para el swatch también Pero la textura Era como extraña Y no me termina De hecho de gustar Pero Una vez aplicado Pues ya No hay textura Y todo guay Así que Muy bien Muy bien Aceptado Tengo más productos de rostro Para probar Tengo Este dúo de colorete De jean Y tengo también Este bronceador De ley colors De normal Yo siempre aplico Primero el bronceador Y después el colorete Pero es que Según vi el swatch En el haul De este Bronceador Me da Cero confianza Tiene muy mala pinta Tengo que decir Así que creo que Voy a empezar primero Por el colorete No voy a ser Que luego No se aprecie bien O lo que sea Vamos a lo seguro Bueno en concreto Es el rosy Duo glow And satin Blush De jean Me lo he cogido En el tono sensual Que la verdad Es un tono muy bonito Es como un tono Rosa Amarronado Muy natural Tiene una parte mate Tiene una parte mate Y tiene una parte Con shimmer Como satinada Bueno con shimmer Quiero decir Una parte satinada Luminosa Voy a swatchear Los dos Para ver El tono Y mirad Aquí tenemos La parte mate Que no es demasiado Pigmentada Cosa que me gusta Y la parte shimmer Que tiene Bastante Bastante brillo Como podemos ver Creo que los voy a mezclar Yo creo que si Voy a mezclar Los dos godets Y así vemos el resultado Con la mezcla Voy a sacudir Porque imagino Que me habré pasado Un montón Que preciosidad De mejilla Me encanta Porque no es Demasiado pigmentado Y eso a mi me encanta Ya lo sabéis Deja una mejilla Muy bonita Mirad la diferencia Deja una mejilla Súper luminosa Súper Como efecto jugoso Se difumina Bastante bien Y me encanta De que no sea Demasiado pigmentado Eso sí Es bastante polvorienta Tengo que decir No ejerzo Demasiada presión Para que no me matifique El rostro Y para que no Quede como Demasiado apagado Que tono tan bonito Chicas Y que Jugosidad Y luminosidad Bueno jugosidad No deja Deja luminosidad Pero Tiene efecto jugoso Que bonito Me gusta Me gusta Eso sí No sé yo En tema partícula Como andaremos Vamos a ver Tiene una partícula Un poquito más grande Que el iluminador ¿Vale? El La parte del Satinado Pero tampoco es algo Que a mi me moleste O que yo considere Que es demasiado grande Como para no aplicarlo Así que También Producto aceptado También Lo puedo tolerar ¿Vale? Ese nivel de partícula Lo que menos me gusta Es que sea tan polvoriento Que es bastante polvoriento Pero bueno Es lo que hay No está nada mal La verdad Para el precio que tiene No está nada mal Y me ha gustado Me ha gustado la mejilla Que ha quedado Ahora Ahora vamos al bronceador Que de verdad Me fío cero O sea es que Tengo cero confianza En este bronceador Pero bueno Hemos venido a jugar Miedo me da Chicas Miedo me da El nombre es bronzer Tal cual no tiene Otro nombre Y el tono que cogí Es el sun goddess Que yo creo que Me está un poquito oscuro Pero bueno Tengo miedo Además es que En el swatch Cuando lo hice Es bastante pigmentado Y es que es muy raro Porque es como que Es muy polvoriento Sabéis Es como que El polvo No se siente Parece colacao Más bien ¿Veis? No sé si veis El polvo Como tal No sé Muy raro Muy raro Lo veo muy raro Oye que a lo mejor Ahora lo aplicamos Y va de lujo No lo sé Discrepo Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Vale? Voy a coger un poquito No voy a Coger demasiado Por si acaso ¿Qué os parece? Voy a coger otro poquito A ver el tono La verdad que no me gusta No me gusta Nada Es súper extraño Es como un Naranja oscuro Y además Siento que me hace Un poquito de parche O sea Siento que no No se trabaja bien No se integra bien Y queda ahí como Pum Un parche ahí ¿Sabéis? Por mucho que Difumino No se va Ese ¿Sabéis? No No me gusta Sabía yo Que no me va a gustar Es que no Hay veces que los productos Los calo rápido No me mola No me mola Chicas Así que Este producto No os lo recomiendo Lo compré un poco Por No sé Me dio curiosidad El bronceador Quería probar En general Bronceadores Y vi este Leicolos Me llamó la atención Pero no No, no, no De verdad O sea No os lo recomiendo Personalmente No me ha funcionado bien Lo volveré a probar Obviamente En otro momento Para ver si A lo mejor Ha fallado la técnica O no sé Cualquier cosa Lo volveré a probar A lo mejor De hecho Hasta lo probamos En Twitch Todas juntas Y lo vemos en acción De nuevo Pero No sé No me ha gustado nada Y ahora sí Vamos con los ojos Tengo muchísimas ganas Muchísimas Muchísimas ganas De probar Esta paleta De W7 Es de las Jungle Color En el tono Panther Y bueno Ya os lo conté Que tenía muchas ganas De comprar la versión De Huda Porque esto es un clon De Huda Y por unas cosas Y por otras Al final no me la compré Así que para quitarme Un poquito el mono Me compré esta W7 A ver que tal Y vamos a ver Que tonos utilizamos Y tal No me he conjuntado Yo muy bien Yo creo Esta vez con esta paleta Pero bueno Que salga lo que tenga que salir Voy a sellar todo El párpado móvil Porque ya lo he sellado Antes con corrector O sea ya he aplicado Antes corrector Y ahora lo voy a sellar Con este tono de aquí Que es como un tono piel Así que creo que va perfecto Para eso Obviamente pues No tiene Mucha pigmentación De hecho Es un poco más Naranjita De lo que creí Pero bueno No pasa nada Vale la verdad Que en cuanto a mates No hay mucha variedad Tenemos aquí Un tono gris topo Un marrón chocolate Bastante intenso Y un negro Bueno y el vainilla Que hemos aplicado No hay mucha más variedad Así que Venga va Voy a aplicar El gris áceo este Rara vez Me he maquillado yo Con tonos grises La verdad Ahora que lo estoy pensando Muy pocas veces Creo que alguna vez Con la paleta Glam De Natasha y Nona Porque esa paleta Tiene muchas tonalidades Frías Como gris áceas Y con esa Algún maquillaje Pero muy rara vez Me he hecho yo maquillajes Con grises Que fuerte No me había caído La verdad Voy a aplicar ahora Este tono de aquí Que es que me llama Mucho mucho la atención Es muy sedoso Es como un tono Gris Gris plata Con ciertos Destellos doraditos Podríamos decir Y lo voy a aplicar En el párpado móvil Vale estoy alucinando Con la pigmentación De esta sombra Estoy Flipada Estáis viendo Os voy a acercar un poquito Que estáis muy lejos Muy fuerte Me gusta Me gusta Como me queda Me gusta Como me sienta No sé por qué Pensé que no me iba a gustar Como me iba a sentar El gris Pero oye Ni tan mal Voy a A difuminar Todavía más La transición Para unir el tono De la transición Que he aplicado antes Con el shimmer Y para subirla un poquito más Para darle un pelín más De intensidad Ahora voy a aplicar Este tono de aquí Que es como un moradito Y lo voy a aplicar Creo que a modo de Eliner difuminado Bastante intenso Vale A ver que tal A ver si coge pigmento O no Pues la verdad Es que no No está cogiendo Nada de pigmento O sea No está aplicando Como yo quisiera Así que bueno Creo que voy a coger Mejor El tono marrón mate Marrón mate Y lo voy a Lo voy a aplicar aquí Como si fuese Un eyeliner difuminado Vale Es bastante intensito Este marrón Es bastante Bastante intensito O sea Aplica bastante bien El tono Y pigmenta Muy muy bien Y creo que ahora Voy a aplicar Justo en el centro Del párpado El tono moradito Que os decía Este de aquí Este de aquí O el otro ¿Cuál creéis Que es mejor? Yo creo que el frío Vamos a probar Con el tono central Que es el más frío Lo voy a aplicar Justo en el centro No sé A ver que tal queda No queda mal ¿No? Yo creo que no queda mal Oye me veo muy favorecida Con los grises Y no pensé Que jamás diría algo así Me gusta Me gusta Chicas Me gusta Esta paleta Me está gustando O sea Está teniendo Una pigmentación Muy buena No está haciendo parches Cosa que me sorprende Bastante Y muy bien La verdad que me está Me está gustando En la línea inferior De pestañas Voy a volver a usar El tono grisáceo Así para unir Todo el maquillaje Mirad que buena Pigmentación Tiene Esta sombra O sea Me está dejando Esta paleta Alucinada De hecho yo ya se lo vi A Cri Brunette En un vídeo Que hizo Y la gustó Así que Yo ya sabéis Que de Cri Me fío siempre Y ahora creo que voy a aplicar El tono doradito En el lagrimal Y un poquito El inicio De la línea Inferior de pestañas Uy Es que al ser pigmento Pues claro Se desmiga un poco Por decirlo así Mirad el toque final Del dorado Como mola Le da el punto Al maquillaje Le da el punto Completamente Queda divino Chicas Me vais a decir Que no queda divino Me encanta O sea Estoy muy contenta Con esta paleta Estoy muy contenta Con este maquillaje Que ha quedado finalmente Ha quedado muy guay Y además Pues me ha gustado bastante La pigmentación de la paleta Me ha gustado mucho Como se han trabajado Las sombras La intensidad Muy bien Deciros que No ha caído Prácticamente nada A la zona de la ojera No ha habido fallout Cosa que para mi Es mega ultra hiper positivo Porque es algo Que me molesta un montón Así que estoy Muy muy contenta Tengo que deciros Que estoy contentísima Con esta paleta Y además Sé que es una paleta Que sí que le voy a dar uso Porque los tonos Me gustan bastante O sea Este tono morado Sabéis que lo amo Me encanta este tipo de tonos Este verde Tiene muy buena pinta Este también me ha gustado Un montón No sé Creo que es una paleta Que sí que le voy a poder dar Perdón Bastante uso Así que bueno Me voy a hacer las cejas Y las pestañas Que no tengo ningún producto Nueva para probar Y ya así que sí Por último Vamos a los labios Que ojo a lo que se nos viene Por si os interesa Os comento Para las cejas He utilizado este fijador De cejas El Volume and Lift Brow Mascara De Catrice Que ya sabéis Que es un producto Que me gusta mucho Y hacía tiempo Que ya no lo utilizaba La verdad Y como máscara de pestañas Mi favoritísima Hero Volume and Girl Máscara De Flormar Que la verdad Me deja unos pestañas Muy bonitas Voluminosas Y muy chulas Vamos con labios Tenía muchas ganas Ya por fin De probar estos labiales Que los tengo en mi casa Desde hace ya Unas cuantas semanitas Y son estos labiales De aquí Los Lipi Chic De W7 Que por el packaging La verdad Me hace que pensar Que se han inspirado Un poquito en MAC Yo la verdad No tengo ningún labial de MAC Os lo admito Así que bueno Vamos a ver que tal Según hice swatches Los tonos os van a encantar Por cierto Según hice swatches Parecía que la fórmula Iba a ser Tirando a mate ¿Vale? Vamos a verlos En primer lugar Vamos a swatchear El tono Banter Que es un tono Súper bonito Es como una especie De tono rosa Amarronado Con subtono frío Incluso malva Os diría Malva amarronado Con subtono frío Este tono es precioso Como podéis ver Luego también tenemos El tono Shoot out Uy que se me cae Shoot out Uy que se me cae El tono Shoot out Es un tono Malva frío ¿Vale? Incluso el de arriba Ahora me parece Más rojizo Que el de abajo El de arriba Ahora me parece Más rojizo Sí Más rojizo Amarronado Y por último Tenemos El tono Que creo que va a ser Este el que me voy a aplicar El tono Gossip Que es un marrón Grisáceo Ay madre Como es este marrón Grisáceo O sea Es que me parece Podría ir muy bien Muy pero que muy bien También Podría ir bien En verdad cualquiera Porque creo que cualquiera En este maquillaje Este también podría ir muy bien Pero Chica Me apetece Aplicarme El marroncito Ahora ya quedamos Para septiembre Y tal Este tipo de tonos Me apetecen un montón El tono Gossip Voy a aplicar No voy a perfilar El labio Ni nada Simplemente voy a aplicar El labial A ver que tal La pigmentación Como veis Increíble De verdad Ha quedado Un maquillaje Que parece Digno De Halloween O sea Me vais a decir Que no Parece que me voy Ahora mismo A una fiesta de Halloween Que en noviembre Ahora mismo Que fuerte O sea Me encanta el tono Tengo que decir Que me encanta el tono Yo ya tenía un tono parecido De la marca Mua Y era muy bonito La verdad Bueno lo tengo ahí todavía Lo tengo ahí Lo que pasa es que Creo que ya no se puede conseguir Pero este tono O sea Me encanta Me alucina O sea Me parece un tono precioso Y que creo que este otoño Lo voy a utilizar un montón Porque es el típico Que yo me aplicaría Sabéis En otoño En invierno Me gusta un montón Me podría haber aplicado Como os digo Cualquiera Porque cualquiera Iba bastante bien Con el maquillaje Pero creo que este Todavía va mejor O sea Me encanta Me encanta Ah por cierto La fórmula del labial Queda mate Pero es un mate Bastante flexible Creo que se puede apreciar De hecho todavía Un cierto brillo Pero es porque se tiene que secar Yo sé que esto al final Va a secar mate Y me gusta Porque es un mate Que al final Va a quedar muy flexible Que Va a quedar cómodo O sea De hecho es muy cómodo Sientes que lo llevas Porque no os voy a mentir Sientes que lo llevas Pero es cómodo No es nada pegajoso No lo sientes demasiado pesado Obviamente va a transferir Lógicamente Vale No es un labial fijo Pero ya os digo Es bastante cómodo Y quedar queda mate O sea Creo que podéis observar Que queda mate Ahora por ejemplo Que he quitado el brillo De la primera capa Al hacer En la mano Se puede observar Que queda mate O sea Queda muy bonito Y ya os digo Que la fórmula es cómoda La siento muy cómoda Obviamente No va a ser un labial fijo Ya lo sabemos Vamos a comer Y se nos va a quitar Eso es algo obvio Lógico Lo sabemos todas Pero Así son Los labiales en barra A mi personalmente Me gustan Me gustan bastante Y sobre todo ahora Que ya no utilizamos Yo por lo menos No utilizo mascarilla Ya En exteriores Ni en interiores Pues todavía mejor Porque antes Si que con mascarilla No me aplicaba Labiales en barra Pero ahora Ya que hay libertad Ya no No tengo problema Con los labiales en barra Y me encantan Porque son súper cómodos No me resecan tanto Como un labial fijo Y tiendo mucho A utilizarlos La verdad Así que oye Me han gustado Muchos de los productos Que he probado Oye al final La base de maquillaje No ha quedado tan mal Como creí No me ha resecado tanto Como pensé que me iba a resecar Tengo que decir No va a ser mi favorita Porque ya sabéis Que a mi Las bases de maquillaje Me gustan más jugosas Pero la cobertura Me ha gustado bastante Que sea ligerita Lo que no me ha gustado Es yo el tono Pero bueno No es problema De la base Una cobertura muy ligerita Deja el acabado luminoso Pero muy muy Suave A ver si me entendéis Que es un Semi mate Más bien Podríamos decir ¿Vale? En cuanto a la prebase Pues bueno No me ha hecho mucha gracia La verdad O sea No es que no me haya Hecho mucha gracia Sino que No he notado gran cosa ¿Vale? Puede Podéis ahorraros el dinero En esa prebase En cuanto al precorrector Me ha gustado un montón Chicas Tengo que seguir probándolo Pero me ha encantado El iluminador líquido También me ha gustado mucho El acabado Que me ha dejado El dúo de colorete Ha estado bastante bien El bronceador No os lo recomiendo La paleta de sombras También me ha gustado un montón Creo que de hecho Ha sido lo que más Me ha gustado De lo que más me ha gustado De este vídeo Y los labiales También me han flipado O sea La fórmula Me ha encantado El tono Estoy enamorada Y estoy bastante Bastante contenta Voy a esperar unas horitas ¿Vale? Voy a comer Voy a Relajarme un rato Y en una horita Vuelvo para actualizaros Como van funcionando Los Los productos De hecho ahora voy a comer Y vamos a ver también Si se va o no se va el labial Que ya os adelanto yo Que se va a ir Así que En breves vuelvo Bueno chicas Ya estoy por aquí Son las Tres y cuarto ¿Vale? Y bueno Ya he comido Tampoco es que haya pasado Mucho tiempo Pero bueno Os quiero actualizar Porque ya en breves Me voy a desmaquillar Estoy súper sorprendida Por los labios Porque no se ha ido Casi nada Y he comido ya O sea Podéis ver que Bueno Si ha perdido algo de intensidad Sobre todo por dentro Pero un poco más En cuanto a la base La verdad que Me está gustando O sea El acabado me está gustando Probablemente a lo mejor En invierno no lo usaría tanto Pero en verano Ahora con el calor y tal Pues sí que viene bien Para frenar un pelín Los brillos Y bueno Los puntos de rostro Siguen en su lugar también Han perdido intensidad Y los ojos Y los ojos Igual siguen Siguen muy parecidos A como A como recién aplicados No me han hecho ningún pliegue Ni nada extraño Así que En momento todo Muy bien Así que nada Babys Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo De primeras impresiones Yo estoy bastante contenta Porque he hecho Ciertos descubrimientos Muy interesantes Que vamos a seguir probando Y que os voy a seguir enseñando Así que bueno Como siempre Dejarme en comentarios Que os ha parecido el look Dejarme todas vuestras opiniones Que yo siempre os leo Y os contesto También os recuerdo Que en la cajita de información Os voy a dejar Todos los enlaces De todos los productos Con sus tonos Con sus precios Con la web Donde se venden Absolutamente toda la información Al igual que también Os voy a dejar Mis redes sociales Tanto mi otro canal de Youtube Mis dos cuentas de Instagram El canal de Telegram El canal de Twitch Y mi perfil de TikTok Y así que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!